Salsa rosa a base de tomate, tomate, morrón, le voy a agregar morrón rojo, porque lo tengo que llevar al horno esto. Entonces voy a adelantar un poquito, esto me va a llevar un minuto, mirá. Morrón rojo, tomate cherry, dos cebollas, una cebolla blanca, cortada a grosso modo, así, ¿eh? ¿Ves? De esta manera, rústico, exactamente, exactamente. Cebolla de verdeo, así, de esta manera, ¿ves? Y dos dientes de ajo, ahí, machacados. Esto con un poquito de sal, ¡qué grande! Algún día verás que me voy a morir. Aceite. Amándote, amándote. Fabuloso. Fabuloso. Sal, pimienta. Lo que ha sido vivir. Ahí, ¿ves? Me voy al horno con esto, precalentado, 180 grados, ¿eh? Ahí. Ese era el paso, ese es el paréntesis que te pedí. ¿Para qué? Para arrancar con la salsa rosa luego del soufflé. Pero necesitaba hacer esto para adelantar tiempo, ¿está? Ya tengo el tomate con el morrón y la cebolla que ya empezó a burbujear, ¿está? Bueno, chicos, escúchenme, ¿arrancamos con qué? Con la pasta, con la salsita que va a acompañar estos panzotis de jamón y mazarella. Por Dios, mirá. ¿Se acordás de lo que hicimos al principio? Esto, ¿ves? Tomate cherry, pimiento, cebolla de verdeo. Mirá cómo está. ¿Qué haces, Ruso? Por favor. ¿Ves? ¿Y esto? ¿Sabés lo que vamos a hacer? Me hace reír. No puedo concentrarme, la verdad. Está apasionado. Mirá, me quedó una cebollita, ¿sabés qué? La lavé y no me di cuenta que me había quedado. Con... Por favor. No, no pueden ponerme esto, por favor, chicos. Bueno, mirá. Esta va a ser la base de nuestra salsa rosa. Porque, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar esto. ¿Te acordás lo que era esto, no? Ajo, cherry, morrón rojo, cebolla de verdeo y cebolla blanca. El tomate se deshizo, ¿ves? Es lo que yo quería, que se deshiciera el tomate. Junto con la cebolla de verdeo, la cebolla blanca, el ajo y el pimiento. Nos venimos a la licuadora. Porque, claro, ¿qué pasa? Uno cuando habla de salsa rosa, generalmente, es pulpa de tomate y crema de leche. Y, en realidad, es un poco más complejo que eso. Entonces, esta es la base. Simplemente licuamos esto. Quería decirte algo, hacer un paréntesis. Esto vos vas a ver que cuando entrás a licuarlo, a veces cuesta agarrar. ¿Hasta qué? Hasta que desprende el líquido y se unifica todo y va licuando mucho mejor. Así que no te hagas problema. Esperá un poquito. Y ahí arranca, ¿ves? Ahí empieza a licuar bien toda la preparación, ¿ves? Ahí. Esta va a ser el inicio, el inicio para nuestra salsa rosa. A nivel de restaurante, solo esto te digo, en tu casa no lo hagas porque, en realidad, estos a nivel de restaurante, lo que hacen es tamizar esto. ¿Qué significa pasar por un sedazo para que no queden impurezas, o por un colador chino? Y te va a quedar un puré de tomate aromatizado, bien, bien liso, sin ninguna impureza. Esto, en realidad, en tu casa, licualo bien, licualo bien. ¿Ves eso que se nota en cámara? Estas cositas, estas pintitas, eso, pasado por un colador chino, por un sedazo, por un tamiz fino, eso no queda. Estamos hablando ya a nivel de restaurante, ¿ah? Muy bien. Esto está pronto. ¿Ves? Mirá cómo quedó esto. ¿Ves? Ahí. Eso es lo que quería lograr. Pará que me falta algo, pará un poquito. Póngale lo que quiera. Pará, pará, mirá. Primero, no me gusta que en los bordes estén sucios. No queda de bordes. Albaca, fresquita. Sí. Ahí. Y ahora... Que no escuche, Celso. Usted tiene que ser un libro también fanático de cocina. Notas con los chefs del mundo. Que no escuche, porque sería plástico. Está bueno eso. Después la vamos a pensar, cuando ya es a Celso, le robamos el título. Muy bien, foto acá, por favor, esta postra. Quecito rallado, foto por acá. Esta postal ahí. Ahí. Y nos vamos a la mesa a almorzar todos juntos. Chiqui, chiqui. Ahí está. Chiqui. Ahí está. Puedes seguir. Ahí está.